Podemos elevar esta oración hacia el cielo con gran fe y devoción. No olvides que para fortalecer tu oración, puedes compartir tus intenciones en los comentarios. Ora con fervor a San Judas Tadeo, el patrón de los casos imposibles y desesperados, en busca de su poderosa intersección. San Judas Tadeo, eres el apóstol y mártir más poderoso y milagroso, además de ser familiar directo de nuestro amado Jesucristo. Tú que eres un fiel intersector, todos los que proclamamos invocamos tu intersección en estos tiempos de necesidad y problemas que nos agobian. En esta vida, amoroso San Judas Tadeo, desde muy del fondo de mi corazón me arrodillo ante ti, muy humildemente. Justo ahora, San Judas, inclino ante ti pidiéndote que me concedas el milagro en este momento. Hacemos una pausa y realizamos nuestra petición. Continuamos. Amoroso y venerado San Judas Tadeo, mi cuerpo y mi alma necesitan de tus milagros para que hagan un gran cambio en mi vida y me alejen de esta difícil situación que agobia mi vida, sobre todo arruina mi vida personal, que me está provocando tantos problemas con mis familiares y personas que me rodean. Amado San Judas, solo decirte que me escuches, que me ayudes con este ruego que solicito desesperadamente en Cristo. Te estoy pidiendo que me protejas, a mí y a mis seres amados, y puedas escuchar mi petición para que todo se pueda realizar con tu poderosa bendición. Ruega por mi gente y por nosotros, y tus milagros son visibles, y soy consciente de que has ayudado a muchas personas a tu lado. Sé que no he perdido toda esperanza, pues mi fe está puesta en Cristo Jesús y en ti. Ven en mi ayuda, en esta gran necesidad, para que pueda obtener tu consuelo y ayuda del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, para que pueda alabar contigo a Dios y con todos elegidos por siempre. Querido San Judas Tadeo, tú que siempre me proteges y me escuchas, lamento incomodarte con todo lo que te solicito a diario, pero sabes que solo en ti confío. Sé que no soy el mejor hijo, pero sabes que en mi Señor siempre tendrán la mejor voluntad. Por eso te ruego, que hagas caso a mi plegaria, oh poderoso San Judas Tadeo. Con tu serenidad me muestra la constancia, paciencia y la inmensa felicidad. Te pido que estés en mi camino y que este milagro que te pido se pueda realizar. Amadísimo protector nuestro, San Judas Tadeo. Tú que recibiste del Salvador la gracia de la vocación al apostolado, para seguirle más de cerca en la práctica de las virtudes, dedicar su evangelio y predicarlo. Tú que tienes el don de mover los corazones con tus enseñanzas y tus ejemplos, y con ellos realizas actos milagrosos a millones de personas. Han podido dar testimonio de tu amor y milagro. Acepta, por favor, esta humilde oración de petición que te hago de antemano, con agradecimiento y amor, confiando ciegamente en que ese milagro que tanto deseo en mi vida será cumplido con mi esfuerzo, y tu bendita y amorosa intersección. Dame tu protección, San Judas. Y acércame lo que necesito y pido para mi bien temporal y eterno. Los problemas me agobian, y mi corazón late con temor ante esta situación. No quiero caer en el fondo si no veo la luz en mi vida, y regrésame alguien de la fe. Te ruego, Santo Patrono, encargado de todos los casos difíciles y desesperados, apiádate de mí, apiádate de mí, y auxíliame en la situación de mi problema. Te suplico, Santo Patrón, de los casos difíciles e imposibles, auxilio ante esta desesperada situación. Yo me digno de ser tu devoto, y prometo con el corazón en la mano, honrarte y ser fiel a tu valiosa fe en esta plegaria. Amoroso Patrón y Protector, encomiendo mi alma, mi cuerpo, todos mis intereses espirituales temporales, y asimismo, los de mi familia. Te entrego mi mente, para que todo se realiza a la luz de la fe. Mi corazón late, solamente para nuestro Padre Dios Jesucristo. La Virgen María, me adora siempre fiel, San Judas Tadeo. Te imploro también, que me des la capacidad de poder dominar mis malos hábitos, inclinaciones y tentaciones, así, habitando todas las oportunidades de caer en el pecado. Dame la gracia, de obtener la capacidad y la virtud, de no ofender a Dios, realizando así, todas mis obligaciones y mandatos, que necesito para poder realizar mi objetivo, marcado en esta vida. Te ruego que me cubras con tu manto, y a su vez, eliminar el sufrimiento que diariamente me lastima, para que pueda eso, ser bendecido a tu lado. A Dios bendito es tu compañía, por toda la eternidad. Amadísimo Patrón, en el cielo, ya puedo ver la luz tan brillante, como mi corazón latiendo intensamente, y el júbilo, porque me has devuelto la fe, y las ganas de vivir. San Judas Tadeo, mi vida me concede una nueva oportunidad, gracias a ti, me siento conforme, con lo que me has regalado, cada día que pasa, cuando despierto, siento tu bondad, y al dormir, me encomiendo en cuerpo y mente a ti, para que me guíes por el mundo de los sueños, donde no controlo mis impulsos, hago esta plegaria a ti, para recibir esa luz que me ilumina el día de hoy, y para toda la vida, gracias por ayudarme a ser mejor, y yo sé que desde hoy, mi vida servirá para hacer el bien a mis hermanos y semejantes, evitando que el mal de la envidia se cree en mí, gracias San Judas Tadeo, por los favores recibidos, hoy he nacido gracias a ti, el día de hoy, me pongo en tus manos, para que me cuides y me protejas, te amo por siempre, estar a mi lado, y porque desde ya, sé que mi petición, será cumplida, todo esto te lo pido, en el sagrado nombre de Jesucristo, amén, amén, amén. Cierra tus ojos, y piensa, concéntrate tranquilamente en esa petición, ese milagro, que necesitas en tu vida, y si gusta lo puedes repetir con tus palabras en voz baja, pero tan intensamente, que puedas llegar hasta el lugar más alejado de la tierra, una petición hecha con amor, es simplemente, la más poderosa de todas, es recomendable, realizar esta oración por lo menos, una vez a la semana, para que sea más efectiva, querido San Judas Tadeo, discípulo de nuestro maestro Jesucristo, tú que eres el patrón de las causas difíciles y desesperadas, en especial del dinero y de las necesidades vitales de los mortales, por favor, escuchaste mi llamado urgente, para que me ayudes en esta necesidad tan grande que tengo, a ti, te suplico mediante esta oración, que por favor me ampares de la pobreza, de la miseria, indigencia, no permitas, que alguna vez, lleguen a mi vida esta clase de situaciones, que son tan difíciles de asumir, tampoco permitas, que me quede sin trabajo, pues es el principal medio, para llevar el sustento a mi vida, y a mi hogar. San Judas Tadeo, fiel devoto a tu doctrina, y confío en ti, porque tú elevas con el alma toda la benevolencia que aprendiste, de nuestro amado Señor Jesucristo, y yo, la simple oveja del rebaño del Señor, busco en tu ejemplo, la caridad, para quien me llegue a necesitar. Amado San Judas, tú que compartiste el pan con nuestro venerado Jesús, y que también conociste el sufrimiento que vivió a causa nuestra, por favor, dile que necesito urgentemente de su ayuda, no ambiciono grandes fortunas ni riquezas, solo te pido, que fluya hacia mí, que no es suficiente para tener una vida digna, para que le pueda dar lo mejor a mi pareja, y a mis hijos, para que no tenga que pasar por dificultades, y no conozca el hambre o las carencias, San Judas Tadeo, tu asistencia y valiosa intersección, que pueda recibir del Señor, una pronta y eficaz solución, mis necesidades son agobiante, haz que puedo tener el dinero, pagar los gastos, todas las deudas, de esa manera, poder vivir con tranquilidad, te lo pido, con la seguridad que me escucharás, y me ayudarás a conseguir, esto que tanto necesito, dile en este instante, a San Judas Tadeo, tu dificultad, y su bendita intersección te ayudará, San Judas Tadeo, en ti confío, dando hacia tu altar, un rezo emocionado y firme, no hay otra manera de pedir tu bendita ayuda, alzando mis ojos, y suplicando a ti, en este día también, quiero hacer una plegaria por tu alma, al estar bendecido, por estar en el pedestal grandioso, al lado del Señor, y si bien es cierto, te estoy pidiendo el dinero, para solucionar los problemas materiales, tú primordialmente, la serenidad, y todo tu amor, para darme las fuerzas, y el entusiasmo, de seguir adelante cada día, te bendigo, Santo Apóstol, porque nunca, hasta el momento, has permitido que mi hogar y mi mesa, falten el alimento, siempre el Señor, me ha previsto, un trabajo y la salud, que me han concedido, llevar el sustento a mi hogar, bendito San Judas Tadeo, te honro con especial cariño y devoción, alcánzame la presencia y fortaleza de Dios, en toda circunstancia, que no cese nunca tu ayuda y consuelo, y obtén por la gracia del Señor, Jesús María y José, la liberación, la prosperidad, el trabajo y la salud, y haz que el bienestar, se instale en mi hogar, amado San Judas, te pido que por favor, tengas compasión de mí, y te ruego, si es la voluntad del Señor, hagas que muy pronto, llegue el dinero que necesito, para solucionar mis problemas, bendito San Judas Tadeo, tu presencia en mí, es como el agua en la planta sedienta, tú eres inefable en mi vida, y en mi alma, y has hecho que mi vida, sea maravillosa, de que he pedido tu bendita ayuda, por eso en ti confío, y confiaré siempre, así sea, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, para que nuestra oración, pueda agradar a Dios, purifica mi corazón, arrepintiéndome de todos mis pecados, Señor mío, Jesucristo Dios, y hombre verdadero, Padre amoroso, de nuestras almas, me pesa de todo corazón, haber ofendido, tu bondad infinita, digno, de ser infinitamente amado, pero detestando, todas mis culpas, y apartándome, de todo lo que pueda ser causa, de cometer ofensa, contra ti, propongo confesarlas, y espero tu piedad inmensa, me restituyas tu gracia, perdóname, y sálvame, por los méritos, del precio infinito, de tu preciosa sangre, que la luz y la esperanza, de San Judas Tadeo, iluminen tu camino, en los momentos difíciles, no pierdas la fe, siempre hay esperanza, hasta pronto.